Ahora en nuestro programa, Integrandanos, le vamos a mostrar un encuentro que se realizó en la peatonal de personas no videntes que participaron en distintas actividades. Ahora le mostramos el informe. El día de hoy, 15 de octubre, se ha festejado el Día Internacional del Bastón Blanco, que es el elemento que identifica al ciego en el mundo. Entonces siempre hemos hecho distintas actividades. Desde que formamos el Club Deportivo Puertas Abiertas en la Escuela Braille, bueno, ya lo hacemos con las actividades que hace este club, como gimnasia general, atletismo, fútbol. Una muy linda experiencia vivida hoy día en el Día Internacional del Bastón Blanco. Agradecerles a ustedes la presencia. Bueno, y nosotros a lo que nos dedicamos es el Club Puertas Abiertas, que es el que presido a la recreación de personas ciegas, inclusive la inclusión deportiva. Bien, por muchos años hemos estado abandonados en esta materia, así que bueno, es una materia pendiente para nosotros los ciegos y ahora estamos retomando. Con esto que es el fútbol, el torbol, un deporte especial para ciegos, natación, atletismo, todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, a los chicos ciegos que nos vean o amigos de chicos ciegos que vean el programa, se llama Puertas Abiertas y están abiertas a todas las personas en general. ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Eso es una experiencia muy cómica, porque hay un dicho que dice que después de viejo, artista. Bueno, a mí me pasó que después de haber quedado ciego a los 23 años, me dediqué al fútbol y bueno, después de ciego, artista también. Pero bueno, a los 23 años. Una vez que me quedé ciego, intenté una práctica deportiva, primero como recreativo y ahora vamos a ver si lo podemos pasar a algo profesional. Hago ciclismo adaptado, que es una disciplina practicada por personas con alguna discapacidad. En el caso mío, soy ciego y también lo pueden practicar personas con parálisis cerebral, personas con discapacidad motriz y personas que se movilizan a través de sillas de ruedas. ¿Hace mucho que practican este deporte? Yo hago deporte desde el año 87, 88 aproximadamente. Empecé con atletismo. De ahí pasé a formar parte del equipo de triatlón de la Universidad Nacional de San Juan. Y después de un receso de aproximadamente 14, 15 años, me inicié en lo que es ciclismo puramente dicho, estamos hablando del año 2006. Primero de forma, como hobby, sí, andar en ella de paseo, digamos. Y cuando me enteré que en la Argentina estaba implementado el ciclismo adaptado, en ese momento con José La Hora, que era mi guía, decidimos probar suerte y bueno, y a partir de enero del 2008, comenzamos a entrenar para participar en competencias a nivel nacional de ciclismo adaptado. ¿Recibís apoyo del gobierno? Sí, oportunamente, bueno, en la Municipalidad de la Capital nos ayuda a realizar este tipo de eventos a través de la gestión de la profesora Cecilia Godoy. Recibimos ayuda en el gobierno provincial también y de algunos otros municipios que siempre nos acompañan. ¿Y del gobierno nacional reciben apoyo? Es una cuestión que todavía estamos gestionando a través de la personería jurídica para poder obtener, por ejemplo, una movilidad que es lo que nos estaría haciendo falta para poder viajar a lugares alejados, porque muchos chicos de la provincia de departamentos alejados quedan exentos de esto por la lejanía. El proyecto nuestro es poder participar a partir del año que viene en eventos internacionales para poder sumar puntos y de esta manera en el 2012, si conseguimos a través de las marcas o de las clasificaciones, estar en Inglaterra 2012 para las paraolimpiadas. ¿Desde cuándo empezaste a correr? Ya de los 14 empecé a agarrar un poco la bicicleta de hobby y después empecé a prepararme bien para correr en los libres solo. Y ahí, bueno, me encontré con Omar y ahora estoy con él corriendo. ¿Te costó, te costó mucho correr? Muy poco, muy poco adaptarme a esta nueva bicicleta y, bueno, y a tomar otro Jumbo de Caller, que es muy difícil. ¿Van a participar a nivel internacional también con este deporte? Primero vamos a ir al primer paso, que es la práctica local, que ya tenemos un convenio casi firmado con un club Colón de acá de San Juan, que nos va a brindar un espacio para poder entrenar. Y, bueno, primero es la idea participar en el orden nacional. Lo próximo va a ser, si podemos meter a algún jugador de fútbol a nivel nacional. Contalo de la anécdota que te pasó el 9 de julio. Sí, en una curva no muy esperada se cayeron adelante y mi compañero Omar se levantó de atrás y no lo funcionaban los frenos para frenar. Y casi lo chocamos todo. ¿Qué proyecto tiene para el futuro? Para el futuro tenemos varios proyectos. Tenemos, queremos la integración de las personas en silla de ruedas para que hagan sus actividades, como el baloncesto en silla de ruedas, como la natación también, como el atletismo. Y también esto ya es una utopía bastante grande, que sería conseguir la piscina climatizada en las instalaciones de la Escuela Braille o en otro lugar que se pueda conseguir, como un centro de rehabilitación, para que todas las personas con discapacidad puedan tener el acceso y no tengan que estar deambulando en lugares privados que no pueden conseguirlo porque hay que pagar. ¿Qué mensaje le daría a toda la comunidad que está viendo nuestro programa de Integrandon? Bueno, que las personas con discapacidad, con cualquier discapacidad, son personas y tienen su derecho y tienen su lugar en la sociedad. Quiero que abramos nuestro corazón, nuestra posibilidad de que ellos puedan conseguir un trabajo, puedan conseguir hacer un deporte, puedan ir a un gimnasio, puedan ir a una confitería, puedan ir a bailar, puedan ir a donde ellos, como cualquiera de nosotros que no tenemos ninguna discapacidad notoria, pero quizás tengamos alguna discapacidad, puedan desarrollar su vida plenamente, con alegría, con goce y con felicidad. Yo creo que a través de estas cosas, tu trabajo, Max, y la gente que te acompaña, el trabajo nuestro y de todas las instituciones dedicadas a las personas con discapacidad, tienen que seguir trabajando, apostando a las personas con discapacidad y potenciar nuestras capacidades y no fijarse en nuestra discapacidad. Y metámosle que juntos vamos a conseguir mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!